Teniente Nijera, te ascendimos y todo. Te llamaron a la guerra, Diego. Y la gente a la guerra se va a morir. ¿Qué pensás que te va a ir solo? ¡Ey! ¡No tiras la guerra! ¡No tiras! La gente pasa por acá, ni me mira. Está como perdido. ¡Diego! Tenés sangre, mi tesoro. ¡Arriba, princesa! Mirá que día tenemos. Tengo que buscarla. Te busqué por todos lados, pero no estabas. ¿Por qué no me esperaste? ¿Me vas a pegar? ¿No cumpliste con tu promesa? ¡Ey, partate! ¿Sabés cómo te lloré? ¿Sabés cuánto te lloré? ¿Te das cuenta, no? Estás solo, Diego. Tu primer pelea la ganaste. Yo tengo que volver a Malvinas. A или. No. No, no. Un writing. Estar. Goku.